¿Qué es el colágeno? El colágeno es la proteína más abundante en tu cuerpo. Es el componente principal de los tejidos conectivos que conforman varias partes del cuerpo, incluyendo los tendones, los ligamentos, la piel y los músculos. El colágeno desempeña muchas funciones importantes, como proporcionar estructura a la piel y fortalecer los huesos. A medida que vamos envejeciendo, la producción de colágeno disminuye y se nota físicamente. Nos vemos una piel más suelta y con más arrugas, etc. Pero tomando un suplemento de colágeno todos los días, ayudarás a que tu piel se note más suave y firme. También a renovar y reparar células muertas. Aquí te muestro 9 beneficios de consumir colágeno. Mejora la piel y el cabello. Ayuda a reducir la celulitis y las estribas. Reduce el dolor articular y la degeneración de los cartílagos. Protege el sistema cardiovascular. Aumenta el metabolismo y la masa muscular. Fortalece las uñas y los dientes. Ayuda a curar el intestino permeable. Desintoxicación del hígado. Protección del cerebro. Y la protección contra el Alzheimer. ¿Qué esperas para darle a tu cuerpo esas proteínas necesarias? Consume colágeno de For Life. Contáctame vía The End.